Esta semana en 52 Rankings vamos a decirte quiénes son los hermanos más guapos de los youtubers. Solo que en esta lista no mencionaremos a los más conocidos, sino a unos que son medio secretos y tienen poco o nada que ver con YouTube. Así que además de sorprenderte con su físico y crochetarte un poco con ellos, vas a conocer más de la familia de los youtubers que sigues actualmente. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Comenzamos este conteo con Federico Villar Sudén, el hermano de Luisito Comunica. Algunas veces lo hemos visto en su canal de YouTube y así nos enteramos que es un chico alto, fuerte y bastante guapetón. Además, después de estoquearlo intensamente, también encontramos que ha hecho algunos videos en YouTube, pero nada demasiado profesional. Sea como sea, estos dos hermanos comparten su linda cabellera china y su gusto por los viajes y las aventuras. ¿Viste el video donde visitaron un crucero súper lujoso? La novena posición es para Nat Campos, que si se trata de hermanos guapos, tiene para dar y repartir. La más conocida es Constanza Arroyuelo y sabemos que muchos de sus fans están enamorados de ella. Pero hoy te vamos a hablar de uno de sus hermanos hombres que también tiene lo suyito. Nos referimos a Elías, que le lleva más o menos 8 años a Nat y tiene un look rudo de chico malo que a muchas mujeres les encanta. De hecho, según Lucy, una de nuestras productoras, es igualito al actor Jason Momoa de Aquaman. ¿Tú qué crees? En el octavo lugar tenemos a la hermana mayor y prácticamente desconocida de Kika Nieto llamada Jacqueline, que aunque le lleva 6 años a su hermanita youtuber, es idéntica a ella. A Jackie la conocimos gracias a la boda de Kika con Santi Maye, ya que obviamente estuvo presente para acompañar a su hermana en ese día tan especial. Hasta el momento Jacqueline no ha mostrado ningún interés en convertirse en youtuber, pero creemos que si Kika la invitara a su canal, muchos pingüis no sabrían cuál de las dos hermanas nieto les gusta más. En la séptima posición se encuentra César Pantoja, uno de los hermanitos menores de Juan de Dios, que es el que le sigue en edad. Ahí lo hemos visto en un par de ocasiones en el canal de su hermano mayor, como cuando hicieron juntos el reto de la sandía. En ese momento César se veía bastante chiquito, pero si lo acosas un poco en sus redes sociales, verás que ha crecido mucho y se ha puesto bastante guapetón. ¿Te gustaría que abriera su propio canal de YouTube? La sexta posición es para una pequeña lindura llamada Stephanie Loaiza, que obviamente es la hermana menor de Kimberly. Quizá la recuerdes como una niña, ya que Kim la invitó a su canal hace tiempo. Sin embargo, si la sigues en Instagram, te darás cuenta que se ha convertido en una chica guapísima. De hecho, nos recuerda muchísimo a Kimberly, solo que en versión morenita. Aunque tiene los mismos ojos, el mismo pelo y toda la gracia de su hermana para posar en las fotos. En el quinto lugar tenemos a Fer, el guapísimo hermano mayor de Juanpa Zurita, que actualmente tiene 30 años de edad. Si conoces bien a esta familia, sabes que Juanpa lo admira muchísimo y ha tomado varias cosas de él. Por ejemplo, su gusto por los deportes extremos como aventarse del paracaídas. Otra cosa que tienen en común es la personalidad divertida y extrovertida y el gusto por arriesgarse y rebasar sus propios límites. Suena como un sueño hecho realidad, ¿no? La mala noticia es que el corazón de Fer ya tiene dueña. En la posición número 4 se encuentra el sándwich de la familia Kuri. Nos referimos a Alan, uno de los hermanos mayores de la guapa Giselle, que al igual que ella, tiene un físico bastante atractivo. Otra cosa que comparten es el carisma natural y la personalidad relajada. Aunque cuando lo conocimos en el video del tag del hermano, nos dio la impresión de que no le gustan mucho las cámaras. Si te agradó el muchacho, te recomendamos seguirlo en Instagram para que puedas conocerlo un poco más. Y también para echarte un buen taquito de ojo. En la tercera posición tenemos a la pequeña Valentina Garzón, la hermana menor de Poché, que más bien parece su gemela. Es el crush de muchísimos pochosauros, ya que además de ser bonita, tiene una personalidad dulce como la de su hermana. Esto lo hemos comprobado en varios de sus videos, ya que por si no lo sabías, Vale también tiene su propio canal de YouTube llamado Little Vale, donde puedes estoquearla mejor y ver lo bien que se lleva con su hermana mayor. En el segundo lugar tenemos a Mariana, la guapísima hermana de Berto, que él mismo nos presentó en su canal hace algún tiempo. Desde entonces la menor de los ricos suaves se ha convertido en el crush de muchísimos seguidores de Berto. De hecho, en una parte de su Road Yourself, él mismo se burla de esta situación. Lo único bueno de tu canal, tu vieja y tu hermana hay para descontar. Sin embargo, sabemos que Berto es muy protector con su hermanita, así que si quieres conquistar a Mariana, primero tendrás que convencerlo a él. En la primera posición se encuentra Fabri Vigedani, que por su apellido ya notaste que se trata del hermano de Fede. Al igual que su otra hermana Agustina, es mayor que él, y los tres tienen unos genes impresionantes que los hacen ser muy atractivos. A Fabri lo conocimos en el tag del hermano, donde nos enteramos que le lleva dos años a Fede, y además descubrimos sus hermosos ojitos azules. Por si no sabías, Agustina también tiene los ojos de ese color, así que los dos se la pasan molestando a su hermanito, diciéndole que es adoptado. Qué malos, ¿no? No, no lo soy. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de los hermanos de estos youtubers ya se volvió tu crush. Y no dejes de decirnos si nos faltó algún otro para hablar de él o ella en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van once. Como los hermanos que somos en mi familia. Y no es broma, ¿eh?